¡Hola! Bienvenidos a la review de la Snapshot 22 W15. ¿Ah? Antes de nada que sepáis que ya está disponible el nuevo libro oficial de Mojang, mini construcciones de Minecraft. En este libro podéis aprender a hacer construcciones tal y como Mojang lo había pensado. Tenéis el link en la descripción, ya está disponible totalmente en España y en Latinoamérica, llegará muy pronto también. Tenemos novedades sobre el Warden. Ya sabéis que una de las formas de librarnos del Warden es simplemente construir una torre de cuatro bloques y por lo tanto no nos puede alcanzar. El problema es que ahora tiene un nuevo ataque y ahora vais a ver cuál es. Por cierto, ya me ha saltado aquí un nuevo logro de esta Snapshot que consiste en agacharse y shiftear para que no nos detecten las vibraciones, ni los Wardens, ni los Skull Sensors. Y este es el nuevo ataque. Se trata de un ataque que es capaz de traspasar muros, así que ya no nos va a servir escondernos detrás de una pared o encima de una torre de bloques. Además ahora el Warden puede olernos desde más lejos. Y puede detectarnos verticalmente también más que antes. Antes nos detectaba seis bloques verticalmente y ahora nos detecta hasta 20 bloques de distancia. Vamos a ver cómo es el nuevo ataque desde fuera. Y ahí lo tenemos. Si el Warden ya era extremadamente peligroso, ahora lo es todavía más. Ahora los Aleys tienen siempre el efecto de regeneración y regeneran un corazón por segundo. Ahora los Wandering Traders nos pueden tradear los nuevos Mangrove Propagules. Y tenemos novedades también en el nuevo bioma de Mangrove Swamp que se añadió la semana pasada. Por cierto, la semana pasada no llegué a enseñaros cómo son estos árboles cuando crecen desde un sapling. Y es que tienen una forma bastante peculiar. Aparte del tronco que tienen en medio de Mangrove Log, luego a sus lados se extienden las raíces. Y pueden extenderse bastante, como estáis viendo. Incluso aquí, por ejemplo, si hay agua, pues también se van a extender hasta abajo estas raíces. Con lo cual tiene una forma única que no tiene ningún otro árbol. ¿Y qué ha cambiado aquí en el Mangrove Swamp? Pues fundamentalmente que ahora la capa de barro no es una capa fina, sino que llega mucho más profundo. Hasta dar con la Stone. También ahora los árboles son un poco más grandes todavía y es más común encontrar árboles que sean más altos. Con lo cual este bioma es todavía más frondoso que lo que vimos la semana pasada, que ya es decir. Y encima de las raíces, como estáis viendo, se pueden generar las alfombras de musgo. Tenemos nueva pantalla del título para la 1.19. ¿Conseguirán encontrar la seed de esta cinemática también? Tenemos un nuevo logro relacionado con las ranas y consiste en atarlas con las lids. Para conseguirlo necesitamos atar sus tres variantes... ¿Dónde vas? Necesitamos atar sus tres variantes posibles con una lead. Vamos a atar esta, ahora esta y ahora esta. Y aquí tenemos el nuevo logro. When the squad hops into town. Esta frase ya la pudimos ver en un tuit que puso hace tiempo KimbyDocs. Ahora para conseguir el logro de How Did We Get Here, que consiste en tener todos los efectos de poción posibles aplicados al mismo tiempo, también necesitamos tener el efecto de Darkness que nos da el Warden. Hay un cambio muy importante respecto a las alfombras y es que ahora podemos usarlas para evitar que nuestros pasos provoquen vibraciones. La nueva partícula que se ha añadido para el efecto del Warden se llama Sonic Boom. Y así es como se ve. Espera, ¿cómo? ¿Que todavía no has visto el vídeo de Redescubriendo Minecraft de ayer? ¡Corre a verlo!